Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio, Radio Show con Felín para todos y cada uno de ustedes que son el soporte de este espacio. Señores, en esta ocasión vi este análisis político, este comentario que entiendo que tiene fundamento sobre la mala maniobra, ¿verdad? O la maniobra del acontecer político que está llevando a cabo el PRM en contra de la ciudadanía, en contra del pueblo dominicano. Me interesó mucho y quiero compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Por lo tanto, le digo que se suscriban, los que no se han suscrito, compartan el link, compartan señores para que le lleguen cada una de estas y más informaciones a todos. Hasta un próximo programa. Entre las atribuciones de José Ignacio Paliza como ministro administrativo de la presidencia están optimizar el proceso de asignación de recursos a instituciones del Estado, coordinar la asignación de los fondos destinados a cubrir las necesidades de contingencia de las diferentes instituciones y canalizar la asignación de los recursos aprobados por el presupuesto nacional a las demás instituciones. En pocas palabras, a Paliza es que le toca distribuir los fondos del presupuesto nacional. A los partidos les toca por ley en estas elecciones unos 3.400 millones de pesos. Pero a pesar de que al propio PRM le tocaban más de mil millones de pesos, Paliza creó un plan para bloquear esos fondos y para que no le llegara un solo peso a ningún partido y si le llegaba algo que fuera un día antes de las elecciones para que la oposición no pudiera desarrollar su campaña. Fíjense bien, aun cuando a Binader, Paliza y su PRM les tocaban mil millones de los fondos de la Junta, a ellos no les importaba recibir ese dinerito y hasta lo estaban despreciando. Primero, porque a ellos no les hace falta dinero, ya que tienen el presupuesto nacional a su disposición y lo están utilizando sin piedad y sin medir las consecuencias. Y segundo, porque esta era su estrategia maliciosa e ilegal para evitar que los partidos de oposición les hicieran competencia o hicieran una campaña equitativa. Para mí Paliza estaba de licencia y desde el día que designaron como interino de ese ministerio a Igor David Rodríguez Durán, yo pensaba que Paliza no había vuelto más al palacio, porque se dedicaría en cuerpo y alma 24-7 a la coordinación de la campaña de la reelección, a la coordinación de la campaña de los candidatos municipales y provinciales y a la presidencia de su partido. Ahora me vengo a enterar que no, que Paliza no tomó ninguna licencia, así como tampoco la tomó Abinader ni ninguno de sus funcionarios. Ahora me entero que como coordinador, gestor y encargado de asignar los fondos públicos del presupuesto nacional a las diferentes instituciones, Paliza sigue siendo el ministro administrativo y ahora con más fuerza se dedica a asignar a su antojo esos fondos que son del pueblo para beneficio de la reelección y para beneficio de los diferentes candidatos de las provincias. Nunca crean media palabra de lo que dice Paliza, o pueden creerlo, pero al inverso. Si Paliza dice no, es que sí. Y si dice sí, es que no. Si dice blanco, es negro. Y si dice que ahora estamos mejor que antes, es porque nos está llevando el mismísimo diablo. Yo soy de los que piensan que ya sea que los gringos le echen mano por cogerle los cuartos de los capos, o ya sea que aquí en el país se haga una investigación seria. Cuando esta gente salgan del poder, Paliza es el primero que caerá preso y mal preso por todas las diabluras, actos de corrupción, malversación, sobrevaluaciones, sobornos y mil cosas más, que entre Paliza y Abinader hacen con el dinero del pueblo. Recuerden que cuando llegaron los ineptos del cambio, ellos mismos, sin que nadie les preguntara, admitieron que se sorprendieron con lo inmenso que es el estado dominicano. No esperaban encontrarse con este monstruo económico y administrativo, y como ellos no sabían a lo que iban, ni esperaban lo que encontraron, llegaron sorprendidos, sin ningún plan, y comenzaron a improvisar, a inventar con el dinero del pueblo, a un punto tal que encontraron la nómina del gobierno con 600 mil empleados, y al día de hoy ya la han llevado a un millón. Señores, el gobierno del cambio tiene un millón de empleados, y aquí el gobierno coge prestado y recauda impuestos para pagar sueldos de lujo y botellas a ese millón de empleados públicos, que no han hecho más que deteriorar todos los servicios y convertir este país en un verdadero caos. Y si usted no me cree, haga el intento de sacar o renovar un pasaporte, y me deja saber cómo le va. Por eso, estos cuatro años del cambio los podemos dar por perdidos y podemos imaginarnos que nunca tuvimos gobierno entre 2020 y 2024. A ese periodo le llamaremos la era perdida. Pero con todo este desastre, ellos aún entienden que con todo el dinero del estado, el dinero del pueblo, que tienen en sus manos, pueden fácilmente comprar esos dos milloncitos de votos que necesitan para ganar, tal vez puedan hacerlo aquí en el país. Pero donde las cosas se les ha puesto color de hormiga, es con los votos del exterior, porque justamente la diáspora no vende su voto. Primero, porque no tiene la necesidad económica. Y segundo, por su espíritu patriota nacionalista, que les permite detectar al instante cuando estamos ante un gobierno farsante, simulador y traidor. En 2020 recorrieron todo Estados Unidos y Europa. Ahora, cuatro años más tarde, se recordaron que existe la diáspora. Se recordaron que hay dominicanos viviendo fuera de República Dominicana y la mayoría con capacidad de votar y decidir elecciones. Ahora, Abinader ha mandado a todo su equipo de popis a decirle a la diáspora que la mejor opción para seguir gobernando este país es Luis Abinader. La diáspora más que nadie está sufriendo en carne propia el desastre y el caos que ha creado este gobierno del cambio. Y los de la diáspora votarán por convicción para que Abinader si. Cubacen su equipo de invención. Busco movidos logros medido que es necesario agregar la nuestra presencia. México se皮e 수 LEZinnos. Empieza elango 3,617. Y además, hay que ser preparada ese programa. Chaldando presumida en inglés también cliente. Gracias.